Muy buenas gente que tal aquí Gambito un nuevo vídeo para el canal y que os traigo y bueno pues el cuarto escenario de la campaña de la tiranía de cráneo rojo vamos a pelear aquí contra Zolan experto hay cosillas que de momento voy a tratar de no tocar en principio este escenario ya es bastante más exigente que los demás y la campaña nos da una serie de mejoras de momento vamos a pasar de las mejoras vale vamos a ver si lo puedo hacer sin sin las ayudas que nos da la campaña y a ver qué tal la verdad vamos a estar con Ironheart en el aspecto de protección que lo probamos en la anterior partida y la verdad no me acaba de convencer el aspecto pero siempre hay que darle alguna partidilla más para ver para ver qué tal funciona yo creo que el mejor aspecto para Ironheart sigue siendo liderazgo entonces bueno veremos a ver si no también se podría probar en justicia o agresividad para el último escenario si damos superado este claro y veremos a ver yo creo que en principio liderazgo y justicia deberían ser los mejores aspectos para Ironheart agresividad y protección no lo veo tanto pero bueno vamos a vamos a ver qué tal se nos da este escenario de la isla del doctor Zola esto lo voy a dejar ya por aquí y nos dice la isla del doctor Zola contenidos 2 y 3 porque vamos a jugar en experto y conjunto de encuentros modular vamos a meter el de Zax no el de cibles en peligro vale que sabéis que estamos probando también los nuevos conjuntos de encuentros que traen que traen los héroes nuevos preparación busca la carta presión de hidra en el mazo de encuentros y muestra la vale la presión de hidra lo que nos hace es que nos quita nuestro aliado específico y hasta que no quitemos toda la amenaza no vamos a poder recuperarlo vale y cada jugador busca el mazo de encuentros una copia del biosiervo definitivo y lo pone en juego enfrente a él aquí tenemos al biosiervo y ya estaría todo y además Zola 2 nos dice que cuando se muestra esta carta busquemos el plan secundario sujetos de prueba en el mazo pila de descartes y lo mostremos vale esto empieza en 0 tiene un umbral bastante bajo solo 6 respuesta obligada después de resolver el paso 1 de la fase del villano coloca un contador de prueba sobre esta carta luego si hay al menos 3 contadores de prueba sobre esta carta descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarta un esbirro pone en juego ese esbirro enfrentado al jugador inicial y quita 3 contadores de prueba de este plan sujetos de prueba es un destino peor que la muerte peor que la muerte cuando se derrote esta carta el jugador inicial descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarta un esbirro bueno pues bastante amenaza bastantes esbirros y jugamos en protección bastante todo en contra pero bueno veremos a ver que podemos hacer vamos a robar 1 2 3 4 5 6 y como siempre os digo deseadme suerte vamos ahí ahora en esta partida de experto de Zola contra Ironheart vale vamos a ver como resolvemos todo esto de una manera más o menos eficaz recurso doble me lo puedo quedar Vivian no vendría mal ¿qué hace a los esbirros? hasta el final de la ronda el texto impreso de esa carta se trata como si estuviese en blanco ajá y Vivian podría venir bien el búnker también viene demasiado bien difícil de ignorar podríamos muliganearla y sobrevolar la zona tampoco viene mal para farmear contadores lo que pasa es que no sé hasta qué punto podemos farmear estando como está la cosa gente el chaleco no viene mal tampoco estoy pensando no sé si descartar el chaleco con tres de defensa es bastante buena defensa y a ver que robamos vamos a robar dos más una y dos vale ok vamos a pagar una y dos para bajar el búnker colocamos un contador en Rivi de progreso robamos una carta inventiva por dos vamos a jugar inventiva vamos a esto es cuestión de héroe de héroe vale nos vamos a dar la vuelta ya yo juraría simplemente voy a agotar la inventiva y uno para bajar a Riri vamos a dejar en blanco el sujetos de prueba después de que Vivian entre en juego elige un accesorio un esbirro que no sea litio en plan secundario hasta que en la ronda el texto en reglas impreso se trata como si estuviese en blanco vale lo vamos a dejar en blanco voy a pegar aquí daño en Riri y vamos a pegar de dos robamos cuatro una dos tres cuatro cuatro dos tres cuatro y damos turno una amenaza ahora vamos a poner un contador aquí en el señor Zola yo creo que el naranja le va bien por sus colores se pone un contador cuando haya tres pues se hace la respuesta entonces ahora Zola nos atacaría yo creo que me puedo comer el daño ataque de dos y una son tres vale disculpad un segundo tengo que cortar un segundillo vale disculpadme que ha llegado el cartero ahora mismo que mala suerte entonces este señor nos atacaba de tres si no lo he hecho mal vamos a colocar aquí tres ahora nos atacaría el biosiervo que recibe más uno por cada accesorio vinculado que no es el caso yo creo que nos lo podemos comer también este uno de daño y ahora carta de encuentros que va a ser cuando se muestre esta carta Zola te ataca y quedas aturdido vale quedamos aturdidos y voy a recibir el ataque sin defenderme son dos y dos son cuatro nos vamos a ocho de daño ocho de daño primer turno nada mal nada nada mal vale vale voy a derrotar esto cuando se derrote vamos a enderezar esto cuando se derrote esta carta el jugador inicial descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarta un esbirro y se muestra el esbirro vale mutado de Zola cuando se muestre esta carta descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarta un accesorio o tecnología vincula esa carta al mutado de Zola esto es experimental tiene que ser un accesorio de tecnología vale vincula esta carta a vincula esta carta al mutado de Zola vale entonces se vincula así más y el esbirro vinculado recibe más dos de vida y gana guardia vale pues esto se va y bien cae derrotada por el daño derivado vamos a atacar para quitarnos el aturdido vale por uno sé que tenemos que bajarnos a Rory a Rory por voy a agotar el búnker para mirar dos vale podemos descartarnos de dos cartas no que una va a ser el escáner y la otra y la otra creo que puede ser nos va a dar un poco igual nos va a dar un poco igual vamos a quitar por ejemplo guardia nevada nos damos la vuelta no perdón antes de darnos la vuelta pagamos dos jugamos rayo de fotones hacemos cuatro hacemos cuatro aquí que he derrotado ponemos dos contadores ahora sí nos damos la vuelta nos curamos de dos con Rory perdón con Ronnie Ronnie Rory y vamos a dar turno vamos a dar turno robamos seis una dos tres cuatro cinco y seis tres cuatro cinco seis enderezamos y damos turno al señor Zola y sus esbirros entonces una amenaza esto se va a dos Zola planifica de dos le dieron una carta de estado duro se va a cuatro y una son cinco si lo he hecho bien cuatro sí y una son cinco vale pues hemos tenido suerte y eso no salta carta de encuentros que va a ser esto no le da más planificación ni nada por el estilo esta carta gana oleada pues ya está medio de fuera gente y mover ficha como no vale puesto la planifica de dos y una son tres o sea que esto se va al menos creo que ya han salido los dos mover ficha o no uno y dos sí vale esto se va pasa a la siguiente y nos dice cuando se muestra esta carta cada jugador busca un esbirro en el mazo la pila de escartes y lo muestra baraja el mazo de encuentros vale pues tiene que ser voy a coger de la pila de escartes este señor tiene ataque de luz bastante interesante solo tres de vida o sea que vamos a dejar ese tipo esto sale fuera vamos la vuelta siguen dos una amenaza después de resolver el paso uno se coloca un contador de prueba yo entiendo que los contadores de prueba se mantienen y si hay tres contadores vale se hace lo mismo vale es lo mismo ok ok vale pues nos toca con Ronnie me veo obligado a curarme de dos tenemos mucho daño encima lo bueno es que ahora podríamos hacer los seis contadores de hecho nos podríamos librar yo creo que de los dos esbirros por dos dos contadores y ya estaríamos en seis otros dos vale vamos a hacer vamos a poner un contador pues vamos a cuatro me voy a curar me quedo en uno nos damos la vuelta ahora por vamos a agotar el bunker joe ningún ningún recurso doble creo que me voy a quitar la barrera y de aquí me voy a quitar el difícil de ignorar de momento no nos los podemos permitir gente ahora por por una y dos rayos de fotones derrotamos al mutado rabioso ponemos dos contadores quitamos seis contadores pasamos a la versión dos y nos enderezamos este señor está cinco seis y siete que no lo derrotamos que no lo derrotamos pensé que era más uno de vida solo vale pues le vamos a hacer cuatro y dos son seis lo vamos a dejar a uno de pasar tiene guardia además no podríamos atacar aquí tampoco y vamos a dar turno robamos una dos tres cuatro y cinco enderezamos una dos tres cuatro cinco vale uno de amenaza esto se va a tres entonces ahora esto salta si hay tres contadores sobre esta carta descarta cartas hasta que se descarta un esbirro y se pone en juego vale y se quitan los tres contadores de prueba bueno pues nos entra en juego zax que recibe más uno de ataque y de vida siendo x igual al número de recursos de energía que haya en las cartas que controlamos que no es ninguno vale uff que malo vamos a pasar gente qué malo vamos a pasar bueno pues zola nos ataca ataque creo que no me voy a defender ataque de dos añade el mutado de zola almanzo de encuentros y barájalo ataque dos nos vamos a tres daños vale ahora atacaría el mutado de zola que nos hace otros dos nos iríamos a cinco y ahora atacaría zax que igual número de recursos de energía que hay en las cartas que controlas o sea que solo ataque de dos nos vamos a siete carta de encuentros incitar uno esto se va a tres cuando se muestre esta carta coloca un contador de prueba sobre el plan principal bueno bastante durillo esto a ver cómo aguantamos vale vale este señor solo está uno de vida vamos a pagar una y dos para jugar sobrevolar la zona quitamos tres de amenaza ponemos dos contadores contadores ponemos otro contador robamos una carta vamos a utilizar el búnker miramos dos ups uff Nick Fury pero hay que descartarse otras dos que pueden ser de momento esto y de momento esto también busque en tu mazo una carta vale creo que vamos a vamos a prepararnos el siguiente turno o sea que voy a pagar dos para jugar retropropulsores quitamos quitamos dos de aquí lo dejamos a tres vamos a derrotar al mutado de Zola me voy a dar la vuelta me curo de dos y voy a poner un cuarto contador aunque Nick Fury es bastante interesante pero voy a farmear contadores confío en poder solucionar esto así una dos tres cuatro cinco seis enderezamos entonces ahora es una amenaza el video no planifica de dos y una son tres y dos son cinco carta de encuentros que va a ser vincula a esta carta del esbirro que tenga más vida restante y que no tenga vinculada otra copia de inhibidor de dolor el esbirro vinculado recibe más dos de vida y gana represalia ok vale pues nos tocaría nos tocaría aún queda juraría otro recurso doble aquí aunque hay otro recurso doble uno aquí sí queda otro vale pues por 2 vamos a bajar la inteligencia artificial de Tony vamos vamos a mirar dos nos quedamos el recurso doble y la otra va al descarte si va al descarte carta de encuentros y barajamos vale este señor ahora tiene cuatro cinco seis de vida y represalia estoy hablando de Zax porque aún ni me puedo preocupar de Zola vale vale dos tres cuatro cinco vale cuestión me curaré ahora hay que hacer seis de daño hay que hacer seis de daño creo que no puedo curarme porque no me tengo asegurado que vaya a hacer los seis contadores solo voy a curarme con con Ronnie me quedo a tres me doy la vuelta miro dos cartas y podríamos descartar dos que va a ser de aquí pues tres una y y y dos ahora vamos a jugar a Munger pagamos una dos y tres ponemos un contador robamos una carta ahora robamos tres cartas una dos tres vale interesante por una y dos vamos a jugar repulsores fotónicos ponemos un contador robamos una carta voy a pegar dedos aquí tiene represalia me como un daño voy a quitar seis contadores ahora voy a la versión 3 bastante interesante esto me pongo un estado duro y me enderezo vale voy a quitar tres de amenaza de aquí esto que hay derrotado cuando se derrote este plan este plan se retira del juego y todos los aliados se devuelven a la mano de sus propietarios vale quitamos el plan secundario que se retira del juego directamente ok este señor estaba a seis de vida no si podríamos pagar podríamos pagar cuatro para bajar a vigor con esto hacemos tres de daño que nos interesa más gente que nos interesa más lo bueno con con spiderman es que lo quitaríamos y no se comería la represalia y me parece bastante interesante eso también así que creo que voy a sacrificar a vigor me lo puedo guardar siempre me lo podría guardar vamos a pagar tres de hecho vamos a pagarlo así pagamos tres bajamos a spiderman miles morales le damos más dos al ataque derrotamos a zax como lo derrotamos no se come la represalia miles le ponemos el daño derivado ahora vamos a vamos a pegar para quitar el duro vamos a intervenir de cinco doble daño en mongrel y me voy a quedar estas dos cartas yo creo gente pero wow no me esperaba tan buena reacción del mazo en protección la verdad no me lo esperaba para nada una dos tres cuatro cinco y seis un dos tres cuatro cinco seis damos turno esto se va a después de resolver la paso el paso uno de la fase del villano creo que antes no lo hice lo voy a dejar ahora en tres quitamos tres contadores y vamos a buscar un esbirro juraría que no lo hice por si acaso voy a poner ahora dos esto entra se quitan los tres contadores sí juraría que antes no lo hice a lo mejor me falta incluso uno os diría no estoy seguro creo que en alter ego no lo hice o sea que por si acaso lo voy a poner ahora tiene ataque veloz qué hacemos creo que voy a creo que voy a defenderme con mongrel a lo mejor bueno no está un poco igual que me quite el estado duro ahora me defiendo con mongrel solo ataca de dos te voy a una carta de estado duro madre mía mongrel cae derrotada ahora nos atacaría mutado rabioso otra vez este me lo como y carta de encuentros la primera cuando se muestra esta carta descarta cartas de la parte superior hasta que se descarte acceso a la tecnología estamos empezando a a tener prácticamente limpio el mazo tengo la última vale vamos a poner aceleración al plan principal vinculo a esta carta de esbirro que tenga más vida restante ah bueno se vincula directamente a este no si esbirro recibe más dos de vida vale y vale primero hay que barajar esto porque no puede estar vacío cuando se muestra esta joder pues parece que hemos vuelto a empezar realmente dos esbirros en mesa otro plan secundario en mesa wow si vincula esta carta mutado de zola pues cuando parecía que lo teníamos ya preparadillo wow como se ha puesto todo esto o sea este señor ahora tiene siete de vida más el plan secundario si el plan secundario se descarta hasta que salga el plan secundario vale y se muestra este plan los experimentos de zola después de que entre el juego un esbirro vínculale el primer accesorio tecnología que haya en la pila de descartes el mazo de encuentros vale joba se vaticina a partida larguita eh se vaticina a partida larguita vale pues nos toca por dos voy a jugar sobrevolar la zona quitamos tres derrotamos plan secundario ponemos dos contadores por cuatro me podría bajar a vigor voy a mirar dos una dos me voy a quedar a nick por ejemplo voy a mirar dos me voy a descartar de me van a dar igual porque estaba buscando solo el recurso doble de una y dos vamos a pagar tres y una son cuatro para bajar a nick robamos tres cartas una dos tres vale 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 pegamos de dos al mutado y dos son cuatro al mutado daño miles está cuatro son cinco seis y siete cuatro tres lo derrotamos vale voy a quitar toda la amenaza y vamos a pegar de dos aquí con el señor mister nick fury de hecho como no lo matamos yo creo que compensa más atacar a zola y comerse una represalia para quitarle el estado duro y este y este ya lo publicaremos después no si y de hecho quito dos contadores hacemos cuatro aquí que he derrotado si lo vamos a dejar así creo que por una vamos a jugar intrépido y por otra difícil de ignorar vale empezamos a montar mesa y ya tenemos muchísima mesa montada gente una dos tres cuatro cinco y seis enderezamos ahora mismo tenemos seis de daño pero tenemos diez once doce trece catorce vida de momento el intrépido no no está activo pero lo estará lo que pasa que ahora no nos compensa irnos al terego porque total vamos a defender con nick una dos tres cuatro cinco seis damos turno dos de amenaza vamos a colocar el contador que no se me olvide ahora nos ataca defendemos con nick ataca de dos y una son tres cae derrotado carta encuentros yo creo que ahora lo tenemos bastante bien todo vínculo a esta carta esbirro si no se puede hacer oleada el villano te ataca el villano me ataca el villano me ataca yo creo que ahora sí que nos podríamos defender la verdad o dejamos que pase y vamos a nada nos va a dar igual defendemos ataca de dos y nada más no nos hace daño podríamos jugar difícil de ignorar quitamos uno de aquí y nos toca nos toca vale vale por dos uops por dos por tres tres que yo el escáner aún no le veo sentido y por cuatro mansión de los vengadores robamos una carta le vamos a hacer tres daños a zola no es ataque no nos comemos la represalia quitamos la amenaza miramos dos voy a quedar la barrera de energía y miramos dos y descartamos otras dos y descartamos otras dos uno va a ser guardia nevada y el otro va a ser la barrera de energía o el eli nada da igual uno dos tres cuatro cinco y descartó eso y barajamos gente vale pues muy bien la verdad ahora hay que irse alter ego curarse bien y empezar a hacer valer las mejoras que ya en el anterior vídeo uno de vosotros julio creo que fue de hecho me decía que ostras no has jugado realmente mucha protección creo que solo son dos cartas lo que has podido bajar a mesa y la verdad es que sí o sea realmente si la partida se hace muy larga y demás no sí que podríamos bajarlas pero si es corta no tenemos mucha opción porque lo que más te urge es irte a nivel 3 1 2 3 4 5 vale opciones aquí yo creo que el daño lo vamos a acabar haciendo por 3 me voy a bajar el transporte por 1 me voy a bajar el imperturbable vamos a hacer valer un poco la protección gente me doy la vuelta me curo de 2 y nos quedamos a 4 daños ¿por qué? porque además ahora como vamos a poder colocar contadores vamos a hacer daño entre los contadores y los repulsores y yo creo que lo tenemos y el ataque lo que va a hacer es que nos estemos comiendo represalia me voy a reservar a Spiderman y damos turno 1 2 3 4 5 y 6 enderezamos todo bueno cuidado que este señor monta mesa pero nosotros también vale protección por aquí mejoras por aquí y mejoras básicas y aliados por aquí por ejemplo vale le vamos a dar turno a este señor 1 2 3 4 5 y 6 entonces 2 de amenaza yo creo que está bastante controlado ya respuesta obligada se va a 2 planifica 2 y 2 son 4 bueno basta que hable ahora y carta de encuentros que va a ser un entorno vale interrupción obligada cuando empiece la fase del villano vale acción de hero eligen descartar una carta de controles o sufrir 2 de daño ok ok vale pues nos toca gente me voy a curar me voy a colocar un contador mmm vamos a mirar dos cartas me quedo amongel vamos a robar una carta halcón estelar y vamos a mirar no esto es acción de héroe vale es acción de héroe amongel me la puedo bajar con tres recursos de ciencia que van a ser uno dos y tres y vamos a robar tres cartas vale vale gasto un recurso y coloco un contador y nos damos la vuelta le vamos a hacer tres azola quitamos tres de amenaza vamos a sufrir dos de daño indirecto dos de daño indirecto que me lo voy a comer descartamos esto intervenimos de dos doble daño en mongel vale y ahora habría que empezar a colocar las cosas que nos mejoran el mazo gente chaleco blindado la armadura electroestática y por dos puedo pagar algo en estelar lo voy a utilizar para intervenir aquí de uno y vamos a poner un daño derivado de hecho lo puedo dejar así y me dejo sobrevolar la zona en la mano quitamos dos recursos y hacemos cuatro y lo dejamos en diez de amenaza perdón de daño sin comernos la represalia vale este señor tiene catorce de vida vale vamos a dar turno robamos una dos tres cuatro cinco seis dos de amenaza ahora se colocan un contador se va a tres entonces descartamos hasta que se descarte un esbirro y lo ponemos en juego montón de accesorios hasta zacks vale se pone en juego o sea que no se muestra si no se muestra no se hace la habilidad y barajamos ah no perdón no había que barajar porque era solo descartar no si bueno da igual nos han visto o sea que el efecto es el mismo vale ahora nos atacaría zola ahora si que nos vamos a defender defendemos de cuatro ataca de dos y tres son cinco nos haría un daño después de que defiendas contra un ataque hace un daño al atacante nos ha hecho daño o sea que no podemos robar carta y si tu vida es igual o superior a la inicial que es el caso porque tenemos catorce menos cuatro son diez le hacemos otro daño vale ahora nos atacaría el mutado de zola y me me lo puedo comer me voy a defender con espirma espirma cae derrotado carta de encuentros que va a ser el villano y todos los espirros te atacan me voy a defender con mongrel ataca de dos y una son tres cae derrotada y con el mutado me defiendo con alcón estelar recibe exactamente el mismo daño o sea que vuelve a mi mano y nos tocaría robamos una carta déjame ver que tengo por aquí por tres por cuatro por perdón por dos por una tres y una cuatro bajo a nick robamos tres colocamos un contador robamos una carta pues este protección no va nada mal la verdad pego de dos con nick y pegamos de otros tres que he derrotado daño derivado vale vamos a quitar un contador lo hacemos dos y lo pasamos estoy jugando un poco a ciegas que no recuerdo lo que hace el último cuando se muestra esta carta cada jugador busca un esbirro en el mazo en la pila descartes y lo muestra vale vale pues lo podría haber hecho otro modo entonces y lo muestra porque podríamos haber cogido este pero con zax recibe más x y más x de vida un esbirro en el mazo y en la pila descartes y lo muestra este entra con dureza fue es que el mutado de zola entra con tecnología gente creo que me voy a coger un mutado de estos creo que sí porque aquí no está ningún biosiervo definitivo para no tener que gastar del mazo de encuentros no pues es la mejor opción yo creo aunque entre con un duro cortamos entra con dureza vale yo entiendo que esa dureza se quita con esto hasta el final de la ronda el texto de reglas impreso de esa carta se trata como si estuviesen blanco o sea todo esto es blanco a excepción de los rasgos pero me apetece hacer otra cosa me apetece hacer otra cosa vamos a mirar dos todo esto es muy apetitoso pero creo que me voy a quedar esta descartamos esta quitamos toda la amenaza por dos me voy a bajar una barrera de energía que entra con tres contadores esto es una locura gente por dos me voy a bajar otra barrera de energía que entra con tres contadores por dos me voy a bajar otra barrera de energía que entra con tres contadores por una y por dos vamos a bajar halcón estelar que va a pegar aquí me he caído por ahí bueno ya lo cogeré me voy a dar la vuelta no de hecho le quito el duro con esto y le hago dos o no no todo se los voy a hacer aquí el duro se lo quito con con halcón me da un poco igual me voy a dar la vuelta y me voy a curar de dos o sea no he visto una cosa igual en mi vida pero esto para 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 no nos podemos dar la vuelta no nos podemos dar la vuelta que esto salte nada no nos podemos dar la vuelta que pena no que eso salta que nos da igual o sea está tan controlado esto es muy raro que esto ahora pudiésemos perder solo un mover ficha y creo que solo hay uno realmente vamos a ver aquí creo que uno ya ha caído ahí está o sea solo un mover ficha salvazola de semejante control de mesa una barajamos cortamos enderezamos todo son una dos tres cuatro cinco y seis increíble increíble qué manera de montar mesa vale esto dejamos por aquí es que no me caben más cosas entonces esto se va a dos de amenaza colocamos contador espero no haberme olvidado muchas veces al menos ahora nos ataca zola que es imposible que nos toque ya pero imposible entonces voy a defenderme ataca de dos yo defiendo de cuatro no nos hace daño entonces después de que defiendas contra un ataque le hacemos un daño al atacante después de que defiendas contra un ataque si no sufriste daño robamos una carta quitamos uno de amenaza estamos en cuatro de daño juraría que esto está bien para hacer uno con la represalia de intrépido sí sí está bien juraría 1 2 3 4 5 6 vale y creo que ya estaría todo no sí ahora nos atacaría el biosiervo definitivo que lo paro con nick cae derrotado que lo podríamos hacer de otra forma pero nos da un poco igual y doble carta encuentros la primera vincula esta carta a un esbirro la segunda plan secundario vale vale gana guardia y más dos de vida y esto cuando se muestra esta carta cada jugador debe colocar tanta amenaza sobre esta carta como el número total de recursos que haya en las cartas de su mano y en las cartas que controle ojo ojo que esto se desmadra son dos de amenaza atención atención gente que esto es un combo dos tres cuatro o sea son una dos tres cuatro cinco cinco seis siete siete de amenaza ocho nueve nueve de amenaza en el bucle de retroalimentación ok nos tocaría gente vamos a pagar una y para 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 si vamos a pagar una dos y tres mongel robamos tres cartas ponemos un contador robamos otra carta intervenimos de dos aquí doble daño en mongel robamos otra vale quitamos tres de aquí se va a cuatro y este señor está cuatro a cinco a seis seis de vida vamos a pagar dos jugamos rayo de fotones le hacemos cuatro no vamos a quitar un contador le hacemos dos y ahora le hacemos cuatro entonces cae derrotado y ponemos dos contadores tremenda locura gente tremenda locura de verdad tremenda locura vamos a pagar dos para jugar rayo de fotones le hacemos cuatro me como uno por la represalia ponemos un contador vamos a hacer seis daños está catorce increíble increíble es que nos da igual abaratamos un uno bajamos a vigor pegamos de tres por hacer algo o sea 17 cae derrotado o sea podríamos seguir haciendo un montón de cosas de aquí cogemos una que puede ser sobrevolar la zona que lo pagaríamos a saber cómo pero bueno un montón de cosas ya veis o sea llega un momento que esto es imposible o podríamos hacer tres más o sea podríamos haber hecho tres aquí y con vigor intervenir aquí sabéis o sea dejarlo para dejarlo un poco más increíble gente de verdad increíble una locura bastante divertida la verdad pensé que iba a ser mucho más complicado este escenario de Zola no sé si en algún momento me pude saltar el tema de colocar los contadores la verdad es que he hecho mucho de menos para este tipo de cosas las la el formato digital para poder no saltarse nunca las disparadas las barreras de energía tenía pensado utilizarlas ahora lo que pasa que bueno quise aprovechar antes a Nick Fury y todo eso pero podríamos haber aprovechado para ir piqueando daños y joa muy bien muy bien y eso que Zola en experto empieza bastante fuerte con el plan secundario con un esbirro en mesa te saca otro plan secundario o sea son dos planes secundarios y un esbirro y bastante fácil la verdad no lo sé pensé me va a hacer cambiar de opinión este deck a ver sí que tengo que decir que creo que de algún modo Zola te da tiempo ¿no? o al menos es la impresión que me ha dado ahora que Zola te permite montar tu mesa y claro si dejas a protección que monte mesa no hay nada que hacer o sea te va a reventar entonces no sé si contra un villano que no diese tanto tiempo a montar mesa no sé cómo le iría a este a este a este mazo ¿no? porque además además estáis viendo que primero se juegan las cartas de Ironheart luego se juegan las cartas de protección las de bueno difícil de ignorar intrépido es que creo que hay cartas que incluso sobran a lo mejor las barreras de energía a lo mejor los difícil de ignorar es que monta sube muy pronto de nivel sube demasiado hemos subido demasiado pronto de nivel en esta en esta partida gente no sé cómo lo habéis visto vosotros me da la sensación de que hemos subido demasiado pronto entonces cuando ya estás a nivel 3 quitas semejante cantidad de amenaza con la mejora propia de Ironheart que no sé hasta qué punto necesitas los difícil de ignorar y como quieres fortalecer la habilidad de intrépido y como Ironheart tampoco tiene mucha vida a lo mejor podríamos tirar por alguna de te curas 2 si haces 2 de daño o alguna de algún centro médico de estos para curarte a ti o curar a algún aliado como podría ser Vigor para que siempre te esté generando el recurso para poder aprovechar mejor a Ronnie que siempre te haga el contador no tanto curar daño se podría mejorar aún se podría mejorar aún guardia nevada es buenísima pero no hemos necesitado de ella y claro este mazo además llevas a Nick Fury perdón por estar aquí divagando tanto y a Munger son 2 Nick Fury un deck 2 Nick Fury un deck demasiado roto o sea el transporte también hasta sobraría porque es que no lo necesitas con la cantidad de mesa que montas bueno nos falta ahora Cráneo Rojo vale veremos a ver con qué lo traigo sigo pensando que al menos es más fácil jugar en liderazgo pero después de esta partida no sé si liderazgo es mejor que este deck no lo sé la verdad me he quedado muy impresionado bueno pues revisaré no sé si he tenido muchos errores con el tema de los contadores espero que no y poder subir la partida y nada espero que os haya gustado la partida la próxima es de Nova contra Nebula que seguramente se ha derrota es un experto es una locura Nebula creo que nunca la he probado y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos chao